También es casi imposible poder predecir o determinar dónde se va a cometer un hecho como este. Pues sí tenemos que prevenir, inhibir en la medida de lo posible. Esto es lo que vamos a hacer es centralizar esta presencia en algunas zonas. Hay que estar analizando la información de manera constante para poder determinar a qué zonas enviar estas patrulladas. Tenemos nosotros presencia de todas las autoridades, tanto del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía del Estado. Obviamente si llega mayor personal es mucho mejor para nosotros.